Noticias de la Prensa de África El Tribunal de Acueductos y Alcantarillados anda suspenderá el servicio a partir del próximo lunes 9 de noviembre y se prevé que el abastecimiento de agua se restablezca en las viviendas a partir del sábado 14. El documento de avances de trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora de las pavas señala que al 30 de septiembre recién pasado las labores se habían completado en un 79.78%, pero hay un retraso en los trabajos de boca toma en bombeo y salas eléctricas de planta, es decir, las conexiones en las líneas principales que vienen de las pavas y sus estaciones de bombeo. Tres hombres fueron asesinados en el municipio de Intipucán, el departamento de la Unión. Sus cuerpos fueron localizados la mañana desde martes 27 de octubre en la playa El Icacal. Uno de ellos es un joven que trabajaba como pescador y fue identificado como Giovanni Molina Rosales, con 22 años de edad aproximadamente. Las otras dos víctimas no han sido identificadas. Los tres habían sido sacados de sus viviendas a las 9 de la noche de lunes y desde entonces se encontraban desaparecidos hasta que este martes habitantes del lugar avisaron del hallazgo de los cuerpos. El juez del proceso penal por la masacre de mil salvadoreños en el Mosote ocurrida en el año 1981, Jorge Guzmán, analizará los documentos que fueron enviados por la Presidencia de la República al tribunal que lleva la causa. Los archivos supuestamente contienen información sobre el caso, según declaraciones de David Morales, uno de los abogados de las víctimas. Mientras tanto, este martes 27 de octubre, miembros de la FAES negaron por quinta vez el ingreso al juez Guzmán a la instalación militar de la Tercera Brigada de Infantería del Departamento de San Miguel, donde debía inspeccionar archivos relacionados a la masacre, pero se le comunicó que no podía ingresar. Y las vidas de 142 trabajadores de salud perdidas durante la pandemia de coronavirus en El Salvador fueron conmemoradas este martes 27 de octubre en el Hospital Nacional Rosales por el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social El Salvador. Las organizaciones exigieron al gobierno que elabore un registro unificado oficial y reiteraron su disposición para compartir la base de datos que han trabajado. Además, recordaron que la compensación económica para los familiares de los trabajadores fallecidos debe ser garantizada, como lo ordena el Decreto Legislativo 723. También pidieron que el gobierno honre la memoria de los fallecidos por medio de una plaza conmemorativa para la cual proponen una visión ecológica y que se amplíe la actual plaza de la salud. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Soy Ana Birba Marqueri, regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.